Veníamos hablando por el tema de los compañeros contratados y contratadas de la municipalidad. La idea era por ahí llevarle la misma propuesta que habíamos acordado para los compañeros de planta. Recién acabamos de reunirnos y bueno, armamos un esquema y lo vamos a analizar con el cuerpo general delegado y seguramente con el consejo directivo para ya mañana, si Dios quiere, poder avanzar con esto. La idea es por ahí que se renueven todos los contratos, la tranquilidad a los compañeros en ese sentido y agregarle 3.000 pesos a la renovación del contrato que es lo que nosotros también vamos a percibir. ¿Los contratos cuándo vencen? Los contratos vencen en el 30 de junio, la idea es a partir de su renovación que a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre que los compañeros que hoy son compañeros nuestros que laburan día a día como nosotros puedan también percibir este porcentaje de 3.000 pesos a su renovación del contrato. ¿En qué año es más contratado? Los demás tenemos contratos en desarrollo y lo que tiene que ver con deporte. Entonces bueno, había una preocupación en su momento, bueno ustedes lo saben por todos los medios que se había hablado de baja, la verdad que nosotros no queremos eso, bueno la idea es que no solamente se renueven sino que también puedan percibir esto porque sabemos que son los que menos ganan, así que bueno, importante que eso se pueda acordar y bueno, lo analizaremos ahora con el cuerpo general delegado y el consejo directivo para avanzar en esto. ¿En deporte los contratados son los que tienen las cátedras, los que son profesores? Sí, en realidad hay una diferencia, una cosa es el contratado, otra cosa son los compañeros de horas cátedras que tienen aporte. Dentro de cuando se hizo el acuerdo la semana anterior, los compañeros profesores van a percibir un proporcional, digamos, de los 3.000 pesos de acuerdo a la cantidad de horas cátedras que tengan en la Secretaría de Deporte. Entonces bueno, pero acá estamos hablando de los compañeros operarios, contratados que tenemos en recolección, en desarrollo que hay muchas compañeras de los jardines, en euros públicas, en espacios verdes, es importante que esos compañeros no puedan contar con su renovación de contrato y además agregarle estos 3.000 pesos a la renovación que es a partir del 1 de julio. ¿La tranquilidad entonces para los que están contratados o sea, se va a renovar el contrato? Lo hablábamos recién con el Secretario de Hacienda, esa es la tranquilidad que nosotros queremos brindarle a los compañeros y compañeras y bueno, ojalá que mañana ya podamos avanzar con esto y acordar para que los compañeros estén tranquilos y bueno, entendemos la situación esta y creemos que ellos también tienen que ser parte para que tengan la tranquilidad no solamente ellos sino la familia porque sabemos que en esta situación es complicado hoy por ahí dejar algún compañero o compañera sin laburo.